Alerta sísmica Alerta sísmica Alerta sísmica Según dice que ya va a empezar el sismo Viene fuerte Ok ya Según ya está empezando ya Es que estaba en clases y lo escuché en la radio por eso Se fue a caminar Está ligerito Sismo detectado Intensidad estimada leve No se mueve tu plantita Cuando se mueven las plantitas Allí en la casa se mueven